Aunque mis ojos no te puedan ver Aunque mis manos no te puedan tocar Siente mi alma, tu presencia, sueño Y el amor que tengo por ti Sin ti no tiene sentido vivir Cómo olvidar que te llevaste mi dolor Salvaste mi alma de la condenación Mi Señor, creo en ti No te negaré Jamás testificaré Que tu amor es infinito Y transformaste todo mi ser En todo tiempo te quiero adorar En la tristeza y hasta en la enfermedad Nada podrá apartarme de tu amor Por mi fe, sé que viviré Sin tu presencia ya no puedo continuar Eres el aire que quiero respirar Y cada mañana te busco sin cesar Y en la soledad Solo pienso en ti No te negaré No te negaré Jamás testificaré En ti, sé que tu amor es infinito Y transformaste todo mi ser Solo quiero vivir confiando en tu amor Me darás las fuerzas para seguir tu caminar En las luchas y en las luchas En las luchas y en las pruebas Voy a honrarte Porque creo en ti Porque creo en ti Jamás testificaré Jamás testificaré Que tu amor es infinito Y transformaste todo mi ser Solo quiero vivir confiando en tu amor Me darás las fuerzas para seguir tu caminar En las luchas y en las luchas En las luchas y en las pruebas Voy a honrarte Porque creo en ti El día que llegaste me rodeaste con tu amor Los cielos se abrieron Y tu lluvia me cubrió Bendita sea tu luz que en las mañanas Me guía en la verdad Me guía en la verdad Mi fe está puesta en ti Arrepentido estoy, Señor Perdonaste mis pecados He desintido serte fiel Mi vida está en tus manos Te la entrego Contigo hasta el final Contigo hasta el final El justo por la fe vivirá Oh 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 Gracias por ver el video.